Y bueno, bienvenidos a Foreba y hoy día estamos con ella, preciosa, talentosa, simpática las tiene todas. ¿Cómo estáis Daniela? Bien y tú, qué rico estar acá contigo. Bien, feliz que estés acá conmigo. Oye, bueno, primero que nada, agradecerte que hayas venido y cuéntame en qué estás hoy día. Hoy estoy retomando un poco mi vida, unos meses intensos, primer semestre, así que estoy como volviendo a disfrutar, juntarme con los amigos y empezando ahora como a buscar pega más estable, dado que los primeros meses no fueron tan estables. Así que segundo semestre 2024 se viene bien. Te aseguro que se va a venir perfecto. Nosotros tenemos sección en el programa y la primera es al pan pan y al vino vino. Y mucha gente en su casa debe estar diciendo por qué Daniela tuvo un primer semestre tan complicado. Tuviste problemas de salud que te llevaron a estar fuera de las pistas, como quien dice, hasta ahora que volviste regia y con todo. Pero, ¿qué pasó? Cuéntanos un poco. Tuve un carcinoma in situ en el cuello del útero, obviamente me tuvieron que operar, procesos lateros, meses complicados, me fui para adentro, entonces ya al final cuando estaba así ya en el menos 5 fue como necesito ayuda. Entonces, claro, me demoré mucho más quizás en salir por dármelas de autosuficientes. Claro, de superwoman. Sí. ¿Cómo te enteraste? Me entero de esto porque me viene una hemorragia. Ya. Que obviamente me asusté, ¿eh? Voy al doctor y ven que he tenido un ectropio cervical, que es algo que pasa en el cuello del útero, pero que puede ser por muchas razones. Pero claro, la más probable era que fueran problemas hormonales, entonces me relajé nomás. Y gracias a eso me di cuenta, porque mis PAP siempre habían sido negativos, estaba todo bien, como tengo una enfermedad autoinmune también me cuido mucho en términos de salud, entonces no soy una persona dejada con sus exámenes. Perfecto. Así que gracias a la hemorragia, o sea, yo le pongo hemorragia, quizás fue un sangrado, pero para mí fue mucho. Claro, pero te alejó. Gracias, sí. Y ahí vas al doctor y el doctor te dice, resulta Daniela que la causa es por esto. Claro. Yo creo que suena, la palabra cáncer es como, no sé, es como que te cae un edificio de ladrillo arriba de la cabeza. Sí. Y además tenés en general uno que se asusta mucho y que el tiempo ojalá sea el menos posible entre que te enteras y entras a pabellón. Sí. ¿Cómo llevas esa instancia? ¿Con quién lo compartes? ¿Cómo recibes la noticia? Sí, me vino como un bochorno cuando veo la biopsia, la verdad. Sabía que no se venía bien. Cuando me están haciendo la biopsia, me acuerdo, había una pantalla donde se veía todo en triple HD y ahí caché que no se venía tan bien. Entonces esa semana esperando la biopsia, o dos semanas esperando la biopsia, no podía dormir, incertidumbre. Entonces, llamaba a mis amigas que eran doctoras, como, pero es que dime algo, ¿no, Danila? No te podemos decir nada, como... Así que fue difícil, pero no me imaginé que iba a salir así. Pensé que iba a salir como un poquito menos. Claro. Entonces, claro, me llega el resultado al teléfono, lo veo sola y, claro, veo carcinoma in situ y digo, chuta, me esperaba un poquito menos. Claro. O sea, me vino un bochorno, lloré como 15 minutos, me acuerdo que llamaba a mi hermana y le digo, Francisca, esto es un carcinoma, ven a mi casa. Y mi hermana estaba a punto de tener guagua, así con una guata. Linda. Ya, déjame ver cómo parto, la pobre. Entonces llegó al tiro, ahí llamamos a mi mamá, llamar a mi papá fue lo primero. Pero sí, fueron desde la biopsia hasta la operación, fue un mes y medio, sabiendo que tenía esto. Y además, claro, la palabra asusta un montón, pero también sentía como cierto rechazo hacia mi cuerpo, un poco. Mira. Sí, como que me daba... como que sentía mi cuerpo enfermo, que es algo que vivo por mi enfermedad autoinmune constantemente, pero esto era diferente. Como que a ti siempre te han dicho que el cáncer es sinónimo de muerte, y no es así. No. O sea, y sobre todo con la tecnología como avanzado, hay un millón de cánceres que se operan y están listos. O un par de radio, guimio, están listos. No es este proceso tedioso de años que uno siempre se ha imaginado. No hoy al menos. No hoy al menos. Pero uno siempre lo lleva a sinónimo de muerte. Sí, a un terreno bien oscuro. Sí, muy oscuro. Entonces me fui para el lado oscuro. Y ahí es cuando tuve que pedir ayuda y empezar a apoyarme en mi familia, llamar a las 3 de la mañana a una amiga, como sabéis que no puedo dormir, por favor escúchame un ratito. Y las partes buenas de esto también es que te das cuenta que tenía una familia maravillosa y unos amigos increíbles. Eso te iba a decir. Yo creo que al final del día el sostén que uno tiene en estas situaciones es fundamental. Y así como te das cuenta que son maravillosos, también de repente de 100 personas te quedan 5. Y te das cuenta que efectivamente estuviste durante un montón de tiempo acarreando 95 personas que en las buenas eran fantásticas y en las malas nunca estuvieron. Tu caso fue el contrario. No, fue al revés. Pensé que tenía 5 y tenía 100. ¿Cachai? Qué buena. O sea, me acuerdo que me desperté de la operación, abro un ojo y veo a una amiga sentada en la pieza con mi mamá. Y yo como, ¿cómo sabéis que me operaba hoy día? Porque tampoco le dije a nadie. Ah, no, pues Daniela, si pasa, son las amigas. Sentáis. Otras me iban a ver a la casa para ver cómo me sentía. Me llevaban comida porque saben que no me iba a parar a cocinar. Entonces, o me llegaban chocolatitos. Onde me llamaba el conserje, le llevaban chocolatitos, se lo dejamos en la puerta. Entonces, como ese apoyo constante fue súper bonito. Y además, obvio, después de la operación había que esperar ver si habían sacado todo. El resultado, claro, el resultado del siguiente PAP, digamos. Y después, cuando ya te dicen que está todo bien, ahí me vino el bajón real. Claro. Porque todo estaba de alerta, como, ya, tenés esto, ¿qué hago? Ok, ¿cómo actuamos? ¿Cómo seguimos? Ya. Y después, cuando ya es como que respiráis, es como que decís chuta, Brigio. Qué divertido, porque la vida es como un poco así, bueno, por lo menos en situaciones extremas, como uno está con el parasimpático ahí como activado, está todo, no te das cuenta hasta que pasa el tiempo y uno agarra esta calma de decir ya pasó, pero la pena va como, no sé, la procesión va por dentro, dicen en España. Así es. Ahora, tú, desgraciadamente, espero que lo llevas súper bien, has tenido siempre como temas de salud. También tienes artrosis reumatoide. Claro, tengo, en verdad, es una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo que me produce una artritis. Ya. Es súper facilito. Sí, me demoré un mes a aprenderme el nombre. No, bueno, yo no me lo voy a aprender. Pero en el fondo, como que siempre has tenido que lidiar un poco con cuidarte mucho, con tener precauciones que el resto no tiene, y con este, que me llamó la atención la frase que dijiste antes, como con este rechazo de tu cuerpo que tiene que ver con cómo lo sientes de sano. Sí. Qué loco. Es loco. Sí. De hecho, no lo había dicho antes. Pero sí, me pasa que cuando me dicen que tengo este carcinoma, me pasaba que me duchaba, y claro, ahí uno tiene más contacto con su cuerpo al ducharse. Y me venía con esta cosa como que me apretaba, es como, ah, como, era un rechazo así heavy, hacer pipí. Ver esta zona. Sí. Me recordaba constantemente. Entonces, me pasó que sentí un poco de rechazo por mi cuerpo un rato. ¿Hiciste cosas alternativas, Daniela? Para esto no, pero siempre hago. Muy bien. Para mi enfermedad autoinmune, o sea, para mí la medicina tradicional, por supuesto, pero la medicina alternativa siempre para mí es un complemento. Sí, y reconciliarte con tu cabeza, con tu cuerpo, no sé, meditar, mindfulness, no tengo idea, pero yo que lo descubrí no hace tanto, siento que de alguna u otra forma me ha sanado, quizá no en concreto una herida o una enfermedad, pero me ha sanado la cabeza para poder llevar con otra disposición cualquier herida, sea física, sea de salud o sea del corazón. Bueno, y harto psicólogo también, importante. Obvio. Porque ir al psicólogo no es de cobardes, para mí es de valientes, porque va a afrontar los miedos. Totalmente, totalmente. Sí. ¿A cuánto haces de todo esto? Y cuéntame todo lo que tienes para adelante, que lo encuentro maravilloso, porque además estás con una disposición súper positiva para el segundo semestre. Sí, ya guardamos todo en una cajita. A veces digo como, Diosito, ¿qué tengo que aprender? Porque parece que no estoy aprendiendo mucho porque me tiran cosas todo el rato, pero yo creo que tengo un humor negro y soy súper optimista. Claro, hay gente que le molesta mi humor negro, yo creo que mi humor negro me ha salvado la vida. Mira. Pero estoy feliz en este minuto, estoy tranquila, estoy rodeada de gente demasiado bacán. La gente en la calle también me para y me habla y me cuenta sus experiencias, que eso además es bonito. Quizás es un recordatorio constante de lo que me pasó, pero también es muy bonito que a raíz de la experiencia de uno, alguien se sienta identificado y le sirva también. Total. Y eso me ha hecho feliz. ¿Por qué decidiste contarlo tan luego? Porque, por ejemplo, no sé, yo comentábamos fuera de cámara, a mí me pasó lo mismo que a ti dos veces en la vida. Hace diez años. Claro, la última fue en el 2013 que he contado que por eso en el fondo no pude hacer viña 2014, porque en junio yo me opero también y me hacen un cono y qué sé yo. Pero yo lo conté a lo largo de los años, no sé por qué, si es porque nunca me lo preguntaron o por qué tenía que ver quizás con este autocuidado de no exponerlo. Pero tú, sabiamente, porque efectivamente yo creo que en nuestra labor de ser público también hay mucha gente que escucha y que se alerta y que, ojo, y que se hace el Papa Nicolau, que hay que hacérselo todos los años, igual que la mamografía. Entonces tú decides contarlo. O sea, no. La verdad es que yo no decidí contarlo. Ya. Porque yo estaba de verdad en el menos cinco. Ya. Me pasa que, de hecho, me acuerdo, voy a un control a la clínica antes de operarme y al día siguiente me llega un mensaje de una periodista diciéndome que le habían contado esto. Y ahí casi me muero. Me acuerdo que estaba almorzando con una pareja de amigos porque me sacaban a pasear todo el día. Así que eso era bacán. Estaba almorzando con ellos y de repente me llega esto. La periodista, muy respetuosa, me dice que ella no lo va a decir, que en verdad me escribía para ver cómo estaba y que me decía mucha suerte en todo. Pero eso era un... Esto se sabe. No sé cómo, pero se sabe porque... La clínica me carga. Hay clínicas que filtran todo. O sea, me he pasado de ir a una urgencia por una cosa y a las dos horas escribí un periodista porque fuiste a la urgencia. O sea, mi mamá en una clínica le hice una... O sea, hace un par de años le hice una encerrona, casi la mataron. Yo llegué a la clínica y a los cinco minutos me llega un mensaje a una radio. Entonces uno dice, ¿qué? ¿No un mensaje del más allá? O sea, obvio que alguien filtra cosas. Obvio que es impresentable porque una clínica es cuando uno va porque tiene problemas de salud. Entonces, ojo para las clínicas que tengan más cuidado con la información porque se filtra y es un hecho. Y uno también no está emocionalmente estable si está en una clínica como para andar dando explicaciones. Toda la razón. Entonces me cuenta esto y yo le digo, pucha, sí, porque en verdad negárselo era insólito, si no, no tenía sentido. No, claro. Y le digo, sí, pero la verdad es que no estoy preparada para hablarlo, pero le digo a ella porque es una periodista que yo confío, le digo como, pero si tú llegas a saber que esto se va a filtrar, yo prefiero que tú me cuentes porque prefiero yo hablar contigo, decírtelo a ti y que tú lo cuentes. Y que sea una información responsable con una fuente y sea mucho más en el fondo como ético. Y ahí pasó un mes. Y ahí hablamos y me dice, sí, como que... Ya se filtró, cuéntamelo tú. Sí, entonces ahí le digo, ya, hablemos. Pero ahí yo estaba esperando los resultados, yo estaba esperando los resultados de la operación para ver si los márgenes eran negativos o no. Entonces para mí fue súper difícil. Difícil, muy. Me junté con mi mamá y mi hermana a llorar porque, sí, yo decidí ser un personaje público. Mi papá siempre me decía, pero es que Daniela te vas a exponer. Y yo, no papá, yo voy a exponer lo que yo quiera exponer. Mis parejas no se van a saber. Tenía 19 en mi defensa, inocente. Y yo le decía, yo voy a exponer lo que yo quiera. Y no, pues no es así. Pero uno también es persona, uno tiene sentimientos, uno tiene emociones. Y yo no estaba preparada para hablar. O sea, no podía ni decirlo, ni verbalizarlo. Entonces, o sea, si cuando mis amigas me preguntaban, ¿cómo ve el teléfono? Acá está la biopsia, revisa tú. Onda, no quiero ni nombrar. Entonces, igual fue complicado. Pero, hoy día, mira cómo estás. Con un futuro, pero así, de lo mejor. Con unas ganas de hacer cosas en este segundo semestre. Enamorada, tengo entendido. ¿Cómo está tu corazón? Está ocupado. Ocupado. Felizmente ocupado. Ocupadísimo o felizmente ocupado. ¿Desde cuándo está ocupado? Hace unos meses. Pero hace muchos años que no estaba así de feliz. ¿De verdad? Y además, ¿él vivió todo este proceso contigo? No, de hecho no. Me entregan el resultado de la operación. No quiero ver un hombre nunca más en mi vida. Los odio a todos. Y apareció. Es que eso es así. Sí. Es que eso es así. Cuando uno busca, se te escapan. Y cuando uno se queda tranquilo y dice, ahora así que no quiero, llega. Aparece. Y llegó con todo porque, además, me están diciendo que hay algo para ti. ¿Qué hay? Me dicen que hay un regalito para ti. ¿Tendrá que ver con eso? Espero que no. Oye, ¿y para mí? No, qué cosas más lindas. ¿Las trajeron recién? ¿De verdad? No, ya. ¿En serio? Espero que no sea... Sofí. Oye, estoy más metida que... No, yo también. ¿Son del equipo? Sí. Ah, son de nuestro... No, dicen que no son de nuestro equipo. No sabemos. ¿Esto es verdad? ¿Quién es? Mi bololo. Me están mintiendo. Me muero. Es un hombre que odiaría que esto pase. ¿Puedo leerlo? Sí. Es lo más piola, conservador, tradicional. No quiere que nadie lo vea. Ojalá nunca se vea una foto de él. Nada. Se pone nervioso cuando me paran en la calle. Se me puso la piel de gallina. ¿Matro? 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 ¿Qué mensaje más lindo? De principio a fin. ¿Lo puedo leer? Sí. Él se expuso. Dani. No voy a decir su nombre al final. Eres una mujer increíble. En poco tiempo lograste sacudirme el piso y hacerme sentir cosas que pensé nunca volvería a sentir. Me encantas. Eres mi prioridad y quiero hacer las cosas bien contigo para que lo nuestro funcione y prospere. Espero que te guste el regalo. Te quiero. No lo puedo creer. Lo encuentro precioso. Voy a llorar yo y digo no. Ahora está el colmo. No, no lo puedo creer. Lo encuentro precioso. Háblame de él. No voy a decir su nombre y respeto por lo que me acabas de contar. Tampoco me gustaría que tú lo dijeras. Pero háblame de él. ¿Cómo llegó? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo en el momento justo? ¿Pero cómo llegó? ¿Qué tiene que te gusta? ¿Qué te hace sentir que te hace tan feliz como hace tiempo no estabas? Ya, primero vive el frente mío. En el edificio del frente. Lo veo por la ventana. ¿En serio? Ah, lo encuentro. O sea, si me pongo a psicopatearlo, lo puedo ver por la ventana. Ya, notable. Es demasiado sensible. Tiene como el lado femenino muy desarrollado. Súper. Es detallista. O sea, cuando tú eres que estuve de cumpleaños, para mi cumpleaños me regaló una bolsa llena de colets. Porque siempre reclamo. ¿Y dónde está mi colet? Y se me perdió. Entonces, me hizo un regalo como oficial y una bolsa llena de colets. Perfecto. Me deja mensajitos, como unos post-it. Siempre me deja mensajitos. Mentira. Sí. Lindo. No sé, pues una vez hizo una embarrada. O sea, una estupidez. Pero llegó a verme. Yo estaba trabajando en el mall con mi emprendimiento. Y llega a verme con chocolatito. Nunca había visto a mi mamá. Él sabía que voy a estar mi mamá, mi hermana, todo. Le doy lo mismo. Él llegó a dejarme chocolatito porque él sabía que si en el fondo pasaban más horas, quizá yo no le iba a hablar. Como que tiene esas cosas... O sea, él la tiene clarísima. Es muy inteligente. Muy, muy inteligente. Los fracasos de él en términos laborales para otra persona serían un éxito. Es así... Es un genio. Y eso a mí me gusta mucho. La inteligencia me gusta mucho. O sea, lo admira. Sí, lo admiro un montón. ¿Cuántos años tiene? Él, 35. ¿Y tú? 32. Perfecto. Está perfecto. Es bueno, es preocupado. ¿Y cuánto tiempo llevan? Nada. ¿Dos meses? Por ahí. Bueno, el tiempo no siempre se condice con lo que uno siente en el corazón. Hay veces que lleva... He salido tres meses con alguien que lo veo una vez a la semana con suerte. Sí, que lleva ahí tres años con un pelotudo que en realidad no te dejó ni una huella. O si te la dejó fue para mala. Y de repente llega alguien que en un par de meses logra tener tu corazón en vilo, ¿cachai? Sí, a mí me ha sorprendido. No pensé, de hecho, en febrero como que así ya muy abierta. Yo decidí estar soltera mucho tiempo. No me sentía cómoda. Sentía que estaba como en el fondo saliendo con alguien por el hecho de que la sociedad te impone que tienes que estar en pareja. Y en febrero hablé con mi primo, que es como un hermano, y le digo, primo, yo ya no quiero. O sea, no quiero seguir perdiendo mi tiempo o intentar relaciones con personas que, claro, me tincan, pero sé que no me proyecto, sé que no me gustan. Y claro, apareció este hombre y me dejó la escoba en la vida. Ay, que me alegro que te haya dejado la escoba en la vida. Sí. Te juro, porque al final uno propone y Dios dispone, porque es verdad lo que tú dices, quiero estar tranquila, quiero estar sola. En realidad vengo de una situación súper dura, he salido con más tipos, que en realidad es por no salir sola. Llegan tres parejas y tú sola, que lata. Y uno se encuadra en conceptos errados y cuando alguien llega y te desordena con amor, ¿eh? Sí. Y te desordena con amor esa agenda tan cuadrada y tú decís, no me queda otra. Qué rico tú misma darte vuelta por feliz, por entretenida, por enamorada, por ilusionada, ¿cachai? No, y lo mejor que tiene, que a mí, o sea, que me encanta, es que él es muy seguro de sí mismo, pero es una persona que le gusta estar detrás. O sea, si estamos aquí, él va a estar detrás de cámara. Bueno, para estar contigo hay que ser muy seguro de sí mismo, porque eres una persona que además de bella, que es una, es obvio, que tenés mucha personalidad, eres muy atractiva, eres inteligente. Sí, y él me deja ser. Claro. Y eso es algo... Súper importante. Sí, como que él deja que yo me luzca, que sea florerito, y él es exitoso, él sabe que es exitoso es lo que hace, pero él está detrás. Y me mira con cara de amor cuando hago estupideces y cosas, no sé. Lindo, no, lo amo, yo ya lo amo. Es una relación muy bonita. Sí, me cayó la raja. Sí, le mando besitos. No, no, es que de verdad no, no. Me cayó increíble, ¿eh? De hecho, le pregunté en un minuto, si me llegan a preguntar, digo que estoy pololeando y digo que estoy soltera, como así de que se pone nervioso, como... O sea, el otro día me paraba en la calle y él como, ¿qué hago? Como... Bueno, le duró los nervios hasta que te mando flores. No, no lo puedo creer. Y diciéndote más encima cosas tan lindas y además, por lo que me están diciendo, hizo lo imposible para estar en alguna forma hoy día presente acá contigo. Es que no entiendo cómo. Viste, hace maravilla, la Sofía hace maravilla, el amor hace maravilla y el Foreba hace maravilla. No, estoy impactada. Bueno. Sigo pensando que puede ser broma esto. No, te juro que no es broma. Yo lo sabía de hace mucho rato atrás, pero no te quería decir para ponerle más emoción. Oye, Dani, ya pasemos a otra sección. Placer culpable. ¿Cuál es tu placer? La comida. ¿Toda? Sí. ¿Eres buena para comer? Soy muy sibarita, me encanta la comida, me gusta probar restaurantes y se me dan collera a veces y es como, oh, subí cuatro kilos, ¿en qué minuto? Pero sí, la comida, mi placer culpable es heavy. Amo comer. Como para mí no es necesidad, es un gusto. Mira, yo paso por épocas, pero también tengo así como, de repente, como antojos de cosas. Quiero una hamburguesa y quiero la hamburguesa del lugar. ¿De ese lugar? No, es otra. Esa hamburguesa con esa papa frita. Sí, terrible. ¿Qué le hace el agua al pescado? Sí, después tomamos más agua. Oye, antes muerta que sencilla. ¿Cuál era tu rutina o cuál es tu rutina? Bueno, en mi Chile imagino que era una rutina mucho más estricta. Sí. Pero hoy día, que estás un poco más tranquila, más alejada, como de esa exigencia, ¿cuál es tu rutina de belleza? Para verte tan linda con tu piel, tu pelo. Ya, soy una persona que sí se cuida. No locamente, pero sí me cuido harto. Me preocupo de usar champús que no tengan sal, para mantenerme bien el pelo. Me corto las puntitas cada dos, tres meses. Entonces, rutina, o sea, no me voy a acostar sin maquillaje. Jamás me duermo sin maquillaje. No, ya. A veces cuando la noche me lleva, obvio que me duermo con maquillaje. Sí, yo también. Pero me digo en ese momento. Ya me lo recorreje así. Pero esas veces no me lo saco. Pero sí, todas las mañanas y las noches me limpio el rostro con agua micelar, me echo contorno de ojos, crema, serum, todo. Así como los siete pasos de rutina estos de la skin care. Sí, hago los pasos. O sea, tenés paciencia. Es que tengo una piel sensible, soy de la que se llena de mancha, entonces me preocupo harto de la piel. La alimentación ya vemos que no tanto, porque en el fondo eres ibarita, pero también me imagino que a veces si vas a salir a comer, al mediodía, tu buena ensaladita. Sí, voy transando. Eso. Sí. Deporte. Ya, bueno, este año, claramente no, porque más o menos me fractura el coxi, en marzo, entonces como que no he podido. Pero, no sé, un año como el Loli, pero vamos mejorando. No, cuando llegue el 31 voy a tener que celebrar. Vamos mejorando. ¿Viste? No, muy bien. Pero sí, ahora voy a volver. De hecho, volví hoy día, pero me demoré en hacerme el pelo, así que no fui a entrenar. Te quedó regio. Gracias. Pero por el pelo no fui, pero voy a volver a, como a, voy a ir a un lugar que es como de puras mujeres, donde se hace como entrenamiento funcional. Qué entretenido. Voy a ir con este pololo a jugar pádel. Ah, qué bueno. Sí, tenemos planes, tengo que empezarlo. Mira, notable. Oye, y ponte tú el sueño. Hay gente que dice, no, yo sí, ponte tú, yo, mi cuerpo siempre me pide dormir más, pero termino siempre durmiendo muy poco y me pasa la cuenta eso. Me siento con cara más cansada. O sea, ¿para ti es fundamental tu rutina de sueño para poder sentirte más linda o más fresca? Es fundamental, pero no la cumplo. No, tampoco. Sí. Soy de la que se duerme tarde, no soy una persona de mañana. O sea, si querés conversar buena onda conmigo, ojalá me escriba ahí después de las 12. Claro. Porque voy a estar mal genio. Duerma o no duerma, pero soy mala para dormir, me quedo pega en la serie. Igual que yo. Entonces, sé que tengo que dormir, pero no soy la que lo cumple. Perfecto. ¿Y a qué prefieres? ¿Lavarte los dientes con el cepillo de otra persona o estar un mes sin ducharte? Ah, no, cepillo de dientes con otra persona, si no me muero. Sí, obvio, porque así, así, o lo hervís por último. No, algo, sí. O sea, un mes sin ducharte mucho. Sí, no, me muero, me muero. Sin pelo, sin nada. Ahí sí que me patean. Ya, o sea, eres asquienta a medias nomás. No, soy súper asquienta, pero tengo límites. Yo, perfecto. Me haría más con un ducharte. Oye, ¿qué prefieres, no emborracharte nunca más o no volver a salir de fiesta nunca más? No salir de fiesta. ¿En serio? Ah, no, porque emborrachado voy a sentirme de fiesta, po. Sí, po. No, no emborracharme nunca más. Yo también no emborracharme nunca más. Esta la hizo la Sofía. Después, ¿qué prefieres, llevar ropa de verano en invierno? ¿Ya? ¿O llevar ropa de invierno en verano? No, yo prefiero llevar... No, yo prefiero... Yo contesto yo. ¿Qué prefieres? Yo me hago la pregunta y contesto yo. ¿Qué prefieres? Yo prefiero ropa de invierno en verano. Soy demasiado friolenta. Yo igual. Entonces prefiero estar abrigada... Yo igual prefiero sudar, 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 que estar así muerta de fío. Yo lo paso pésimo. No, definitivamente. Oye, ya, perfecto. Se terminó mi sección y yo ahora te voy a dejar porque tenemos un regalito. Viene María José Calixto. Ella, además de ser amiga personal, es una seca. Ve numerología, ve tarot y un montón de cosas más. Y queremos que te proyecte para este segundo semestre. Ya. Que no nos cabe ninguna duda de ser espectacular como tú. Y se te va a devolver todos estos meses que no perdiste porque aprendiste. Pero que sí estuviste más quietita. Así que ahora con esas flores te viene un futuro emprendedor en todos los ámbitos, en el corazón y también en tu vida laboral porque te lo merecís. Muchas gracias. Ahora, María José Calixto. Gracias. Y hoy he vuelto, estoy aquí Poquito a poco pensando en mí Bueno y como lo prometió Deuda, acá tenemos a María José Calixto. Ella te va a orientar de todo lo que es el semestre. ¿Cómo está mi niña? Muy bien, Eva. Qué bueno. Bien y tú. Muy bien. Te presento a la Dani, la Dani y la José. Así que... Eres preciosa. Gracias. Sí, realmente es preciosa. Lo que te pasó. De verdad. Ustedes también. No, no, pero eres muy, muy hermosa. El resultado nos arroja, simplificado a un solo número, que tu número es el número 8. Entonces, para ella, este año, que es el año 2024, yo te hubiese conocido el año pasado, te hubiese dicho, epa, el próximo año es un año bastante potente en tu vida. Porque la sumatoria de todos estos números, como es el 2024, tu número personal, es el número 8, implica lo que tú vienes a aprender. Entonces, este año de la vida, si yo sí te iba a poner en jaque mate, te iba en el fondo a hacer, tratar de que tú encontraras la manera de sentirte segura por la vida. Porque la sumatoria de su fecha de nacimiento, si yo tomo el 26 más el 6 y coloco el 2024, me parece que ese número, este año en particular, va a ser un año de co-reconstrucción, porque es el número 22, un número maestro. Pero este año, sí o sí, tú vas a poder asegurar tu vida, pero para la vida, porque es un número maestro. Entonces, te van a regalar las oportunidades, te van a regalar la posibilidad de reconstruirte, de sentirte segura, porque al final el 22, ¿qué es lo que es? Un número 4. Entonces, el año 22, generalmente, como un número maestro, te van a colocar en un terremoto, pero te van a decir, tienes la suerte de que estás en un número 4. Yo acabo de escuchar que este año fue muy potente para ti, porque tuviste un diagnóstico bastante complejo. No es fácil decir que te digan, oye, ¿sabes que puedes tener cáncer? Y quizás vas a tener que convertirte en polvo de estrellas con conciencia en un tiempo más. ¿Y qué pasó con todas mis expectativas de lo que tenía de mí, para mi vida, de los que uno puede dejar también? Pero la vida dice, tranquila, porque este año estás en el año 22. Entonces, sí o sí, te va a dar la posibilidad de colocar cemento melón a tu vida. Ahora, desde el número 8, yo tendría que observar, ya, ¿qué pasa con ella con respecto a la relación con el poder? Con ser una bombera por la vida. ¿Qué pasa con querer rescatar a otros? No rescates a nadie, por favor, ya, porque primero tienes que ser bombero de ti misma. Si tú te rescataste, perfecto, anda por el resto, pero antes de eso no. Porque como ella es número 8 en su número personal, y además te lo traes como talento en el día de tu cumpleaños, ella es 2-6, ahí tengo el 2, que es la feminidad, que es la maternidad, el querer hacer simbiosis con un otro. Y aparte, tengo este 6 que quiere acobijar, que quiere la afiliación. Entonces, aquí tienes una cuidadora por naturaleza, pero primero tú. Esa es tu prioridad. María Jo, perdón, dígame. Ella también quería una cartita. Sí, hay posibilidad. Sí, le traje las cartas. Un par de minutitos, ya. Entonces, elige una carta para ver qué quieres preguntar, qué quieres saber de este año 2024, lo que queda de este año. ¿Cómo se viene el segundo salestre? Perfecto. Entonces, aquí las vamos a estirar y yo te voy a pedir que saques tres cartas para ver cómo se viene tu vida. ¿Las dejo a vuestras? Sí. Upis. Ya. ¿Qué queda para este año? ¿Ya? Dijo, porque quizás vio la carta de la torre. Vamos a partir por esa carta. Que vimos la torre y nos quedamos así como... No, pero tranquilo. ¿Puedo sacar otra? Yo les voy a enseñar el verdadero significado de esa torre. La primera carta es la carta de los enamorados. Entonces, ¿qué le queda para este año? O sea, ¿qué dicen los enamorados? Chuta, se me va a enamorar, le van a pedir, pues te pueden pedir matrimonio, querer estar toda la vida contigo. Pero también es la carta de los amantes. Y la carta de los amantes es la carta de la decisión. Entonces, es la carta de la elección. Y vas a tener que tomar una gran decisión con respecto al amor. Pero para el amor, para estar en pareja. Desde un acuerdo. ¿Ya? La segunda carta que te apareció es esta. La carta del ermitaño. La carta del ermitaño es tu madurez. Yo la amo. Es como me siento yo. Yo terminé un ciclo de mi vida. Chuta, hoy día ya soy nueve. Tengo la madurez. Tengo la mecha también más corta, como yo siempre digo, del número nueve. Entonces, a esta relación, o a tu relación, o a una relación al amor, tú vas a poner límites. ¿Por qué? Porque hoy día tú ya sabes lo que quieres. Estás aparte en un año por hasta 22. Cuatro, solidez. Y la última carta es la carta de cambiar los paradigmas. Entonces, ¿en qué vas a tener que cambiar los paradigmas con respecto al amor? Te van a venir a desarmar todo el tablero. Porque esta persona te va a pedir reconstruir. Tú vas a ser parte de esa reconstrucción. Tú también. Tú ya te reconstruiste en tu vida para poder no tener que ir a salvar a un otro. Ahora, si o si, llega el amor. Pero desde los límites. Y por favor, si eres rescatista, no venga a rescatar a nadie con esta carta. ¿Ok? Perfecto. Pero llega el amor a su vez. Perfecto. Oye, ese te pasaste, María José. Sí. De nada. Porque se nos acabó el tiempo. Si no saco yo 14. Hay una carta ahí. Oye, Daniela. Bueno, yo creo que las cosas... Hay un dicho que nadie... Dios no nos manda algo que no podamos soportar. Las cosas malas cuando uno las gira o las cosas duras cuando uno las gira también son experiencias. Y siempre, 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 si uno lo mira más abesadamente salen cosas positivas. Hoy día estás más grande, seguramente más consciente de ti, de lo que quieres, de lo que no quieres, de lo a gusto y de lo capaz que eres estando incluso sola y rodeada de tu círculo de protección que además resultó ser maravilloso. Así que cuídate el corazón, cuídate la salud y un gustazo tenerte acá, de verdad que sí. De verdad, muchas gracias por haberme invitado. Lo pasé demasiado bien y se pasó volando. Así que si algún día le faltaba alguien, me avisa ni parla. Pero perfecto, María José, que te digo a ti, poseca, po. Seca tu Instagram, dale, al tiro. Calisto, tarot, si me quieren encontrar, me dejan un mensaje y yo las voy a rastrear. Eso, perfecto. Y bueno, hasta aquí llegó hoy día Foreba. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos cada viernes a las 21 horas. Y hoy he vuelto, estoy aquí, poquito a poco pensando en mí, sanando el cora para sentir. Merezco amor y hoy lejos de ti.